Hola estimados amigos, les muestro el nuevo FAL M5. FAL modernizado. Se completó la entrega de 292 FAL modernizados. Los trabajos desarrollados por la fábrica militar Fray Luis Beltrán sobre los fusiles automáticos livianos modelo cuarto contemplaron mejoras tendientes a la maniobralidad y sobre el sistema cerrojo, garantizando de este modo el grado de precisión y confiabilidad del arma. Aunque parezca mentira la modernización del FAL a FAL M5 lleva 8 años. Otro tema que se habló hasta el hartazgo era si era conveniente mantener el calibre 7,62 o reemplazarlo por el 5,56, ya que con uno se tiene agresividad y fidelidad mientras que con el otro técnica y habilidad, también estuvo la parte económica debido a que el ejército tiene acumulado en galpones cientos y cientos de FAL que nunca se dispararon sumado a que la munición 7,62 se fabrica en el país. Lo sobresaliente. Cargador de 30 muiciones. Cañón de menores dimensiones. Nuevos compuestos que hace el alfa M5 más liviano. Además de agregarle una mira de punto diurno barra nocturno y una del tipo 2x2 y así aprovechar al máximo las cualidades que brinda el calibre 7,62. Saludos amigos. Hasta el próximo vídeo. Bustafilm.